Avanzar a aquella población de personas con discapacidades físicas. Este día se inicia a nivel de todo el territorio, las cinco regiones de salud, la vacunación extramural para aquellas personas con discapacidades físicas que pese a todo esto deben de recibir, pues por supuesto, esa protección que genera el efecto de inmunogenicidad de la vacuna. Partiendo de eso, este día hemos identificado a nivel de todo el sistema de salud los diferentes salvadoreños que tienen discapacidades físicas y pues que requieren esta protección que llegue hasta la puerta de su casa para poderle facilitar, pues por supuesto, el acceso a esta vacuna tan importante que es la vacuna para el COVID-19. Hemos visto cómo el país ha ido creciendo, cómo el país ha tenido ese desempeño en la estrategia de vacunación siendo reconocido a nivel internacional y alcanzando valores de vacunación arriba de 50 mil vacunas por día. Incluso esto supera la cantidad total que ciertos países han puesto a raíz de esta estrategia y eso es una muestra de toda la planificación, el esfuerzo que ha venido realizando la primera línea, los profesionales de la salud, todo aquel sistema de salud que ha estado para la población salvadoreña dando esa garantía, esa robustez y por supuesto ese respaldo ante la pandemia del COVID-19. Solo en la zona metropolitana se han identificado 124 personas en este momento que tienen discapacidades físicas, en el Sibasi Sur tenemos alrededor de 24, un poco más de 20 personas, pero es importante mencionar que el día de ayer también ya se mandaron a diferentes entidades que velan por la salud y por supuesto por todo el bienestar de los diferentes discapacitados físicos que existen a nivel del territorio, asociaciones como la Asociación de Pacientes con déficit o con lesiones medulares, la Asociación de Pacientes con diferentes dificultades físicas, ya se ha hecho llegar tanto públicas como privadas para que ellos puedan enviarnos a nosotros esos listados con la información correspondiente para poderles hacer llegar esta vacuna hasta su casa y por supuesto proteger a esta comunidad tan importante. Es de recalcar todo el esfuerzo que sigue realizando los diferentes puntos de vacunación en el territorio, tenemos esa tensión de calidad, ese proceso eficaz, rápido, seguro que está recibiendo la población salvadoreña y que nos permite ahora estar con arriba de 900.000 dosis aplicadas de vacuna para el COVID-19. Todo esto en el marco de esta pandemia que ha generado tantas complicaciones a nivel mundial y que sigue generando cifras récord en países no solo hermanos centroamericanos, sino que en países de todo el mundo que todavía se ven ante estos efectos adversos de la pandemia. Vamos a seguir realizando lo necesario para que la población tenga la tranquilidad y la seguridad ante la pandemia. Le pedimos a la población seguir utilizando todos los mecanismos de protección correspondientes, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el evitar tocarse la cara, la boca, los ojos y la nariz y sobre todo el evitar exponerse. Si no es necesario, no lo haga. Y si le toca vacunarse, vacune. Al momento tenemos a disposición tres modalidades para poder acceder a la vacuna. Agendar la cita a través de la página web, la cual es totalmente gratuita en el territorio para todas las personas que quieran acceder vía esta modalidad www.vacunacioncovid19.gov.es a través del mensaje de texto que es el número 60555555 y por supuesto a través de las diferentes unidades de salud que están distribuidas a todo el territorio para poder, a través de los promotores de salud de la primera línea y de todo el personal de primera línea, poder agendar su cita si tiene dificultades en el manejo técnico de la página web o si tiene dificultades de acceso al Internet. También es muy importante, tenemos las modalidades de punto de vacunación, nos encontramos en una de ellas, pero también tenemos distribuido el megacentro de vacunación con la capacidad de más de 10.000 personas vacunadas al día. Igual, existe ya dispositivos para los puntos de vacunación en el centro de vacunación modalidad autoservicio, tres, uno en el occidente, en el oriente y por supuesto también en la zona de la Gran Vía, con lo cual estamos ampliando todas las estrategias para que la población salvadoreña pueda acceder a esta estrategia tan importante que es la vacunación. No vamos a parar hasta cumplir la meta y esa meta son 4.5 millones de salvadoreños. Estamos con un periodo de tiempo para alcanzar esa meta y nos hemos propuesto lograr realizarlo en lo que va de este año. Al momento ya se tienen 7 millones de dosis adquiridas, estamos en el país consolidando 1.8 millones, un poco más de 1.8 millones de dosis ya en el territorio. La estrategia no ha parado, son más de 70 días de haber iniciado desde el 17 de febrero y seguimos teniendo entregas de lotes de vacunas y seguimos vacunando en todo el territorio. El presidente anunciaba hace par de horas el hecho de que ya podemos iniciar esa vacunación en el grupo etario arriba de 50 años, con lo cual estamos por completar esa fase 2 de la vacunación. Y todos sabemos que al completar la fase 1 y fase 2, disminuiríamos el 90% de las morbid mortalidades que suceden en el país a causa de tener esas condiciones específicas en la salud o condiciones relativas a la edad que pueden generar mayor complicaciones con esta enfermedad. Es muy importante que no paremos con toda esta estrategia, que no dejemos de cumplir las medidas y, por supuesto, veamos cómo la transformación del sistema de salud hoy le está dando un respaldo a la población salvadoreña para poder tener esa protección ante el COVID-19. A la fecha llevamos un poco más de 69.700 casos confirmados de COVID. Desgraciadamente hemos perdido la vida de más de 2.000 salvadoreños y eso es algo que debe servirnos de compromiso, por supuesto, para que no se pierda ninguna vida más. Y esto es cumpliendo todas las medidas y practicando lo necesario para la protección ante el COVID-19. Ya son más de 900.000 las pruebas PCR realizadas. Siguen las estrategias, tanto comunitarias como sentinela. Dentro de la comunitaria estamos avanzando en el tamizaje universitario y en el tamizaje comunitario. Y esto nos permite, por supuesto, identificar oportunamente a aquellas poblaciones que tienen mayor movilidad, los jóvenes, identificar si existe ante un caso de contagio asintomático y, por supuesto, tomar las medidas correspondientes para disminuir o limitar esa transmisión de persona a persona. No vamos a parar hasta que el país, El Salvador, salga adelante ante esta pandemia. Ese es el objetivo que nos encomendó el presidente y trabajando con la población de la mano, como lo ha venido realizando, con ese compromiso y ese esfuerzo, trabajando con el personal de primera línea, que ustedes lo están viendo día con día, dando ese respaldo a la población. Todos sabemos que esas cabinas de tamizaje no paran, incluso los fines de semana. Todos sabemos que la vacunación se está desempeñando día con día, generando esa protección. Hemos visto cómo nuestros promotores siguen haciendo todas las labores en el control de las diferentes arbovirosis. Y ya llevamos dos años viendo cómo el personal de salud sigue dándole el respaldo a la población salvadoreña. También, por supuesto, nada de esto fuera posible si no tuviéramos todas las herramientas que nos ha brindado el presidente Nayib Bukele a través de todo ese liderazgo y, por supuesto, el tener claro el objetivo. Y siempre agradecemos que esas herramientas que nos ha dado hoy nos permiten tener un sistema de salud pues mucho más robusto y un sistema de salud que dé y responda a las necesidades de la población salvadoreña. Gracias, ministro. A continuación, damos paso a preguntas de la prensa. La primera está a cargo de Boris Lozano, de Diario El Salvador. Buenos días, ministro. Si nos podría detallar cómo será la dinámica. Vemos personal de enfermería y personal, bueno, promotores de salud, que serán quienes se van a estar desplazando hacia los lugares donde están las personas con discapacidad. Eso es uno. Bueno, y lo otro, ministro, si nos puede actualizar, ¿cómo va el proceso de vacunación? Usted decía que estamos arriba de las 900 mil vacunas. Con esta nueva modalidad, el proceso avanzaría aún más. Y ayer se destacaba también que solo hay 24 pacientes en estado crítico, una cifra bastante baja en lo que va de este año en personas que necesitan hospitalización a causa de la COVID-19. Sí, el mecanismo para el acceso a esta vacunación extramural y es el hecho de que por primera vez, bueno, estamos ampliando la vacunación en conjunto con aquellos pacientes que tenían dificultades bien particulares. Ustedes lo vieron y eso es precisamente los centros de atención a adultos mayores en el cual la vacuna llegó al centro de atención a adultos mayores y se aplicó en este lugar. Ahora estamos por primera vez haciéndolo extramural. Eso quiere decir fuera de los puntos de vacunación. Y estamos llevando esta vacuna hasta la puerta de la casa de aquellas personas que tienen discapacidades. ¿Cómo va a realizarse? Pues se va a realizar a través del primer nivel de atención. Este día nosotros nos vamos a desplazar en una ruta en la zona del Cibaz y Sur para poder darle cobertura a todas aquellas personas de la zona San Marcos que tienen discapacidad física para poder llevarle la vacuna hasta la puerta de su casa. Y por supuesto, en esa lista que se tiene a nivel del territorio, pues también las cinco regiones de salud del primer nivel de atención ya están activas y están generando pues esta estrategia de vacunación extramural a las personas con discapacidad. Asimismo, hemos solicitado a todas las instituciones que están en el... y que velan por la salud y el bienestar de las personas con discapacidad física que nos puedan proporcionar todos los números de teléfono y por supuesto, nombres completos de las personas que tienen estas discapacidades para poder irlas agregando a la base de datos y poder seguir ampliando este proceso de vacunación extramural y darle la protección. Se va a seguir realizando todo lo necesario para poder ampliar el acceso a la vacuna pero específicamente aquellos grupos vulnerables. Y si bien es cierto, podemos ver que con esto hay un avance, sabemos también la importancia que estos grupos que tienen mayor riesgo pues tienen ante la aplicación de la vacuna y por supuesto, proteger de esta manera ante cualquier enfermedad. Siguen avanzando las estrategias de inmunización y eso es muy importante el recalcar son más de 915 mil las dosis aplicadas y a la fecha no ha parado el proceso de vacunación esperamos en los próximos días dar más buenos anuncios a la población salvadoreña no solo se está teniendo el acceso a la vacuna sino que se está teniendo un proceso de contención epidemiológica muy favorable en el país a diferencia de los restos a diferencia del resto de países en la región tanto centroamericana como a nivel internacional lo cual posiciona ahora El Salvador como un país muy exitoso en el manejo de la pandemia tanto en la estrategia de vacunación como en la estrategia de contención no necesitan pues observar solo o escuchar solo las palabras que dice el Ministerio de Salud sino que lo pueden ver a nivel internacional tenemos la menor cantidad de contagios en la región la menor cantidad de letalidades en la región y también tenemos la mayor cantidad de vacunas en el territorio per cápita y también la aplicación de esta vacuna tanto en primeras dosis y el crecimiento exponencial por supuesto de la segunda aplicación en base a las recomendaciones de cada una de las farmacéuticas con lo cual hoy nos estamos consolidando como un país que es un referente en el manejo de esta pandemia y esperamos que esto continúe esto lleva un compromiso y ese compromiso para la población debe ser el que ahora al observar que nuestro país está con una relativa normalidad debemos seguir cumpliendo todas las medidas que hoy nos han posicionado en este momento continuamos con Gerardo Hurtado de Canal 19 Muy buenos días Ministro buenos días a todos y todas conocer cuáles van a ser las principales acciones en la Asamblea Legislativa con la nueva Asamblea Legislativa en el tema de préstitos o si habrá alguna acción en ese sentido por favor Buenos días Sí es muy importante el que esta pregunta y yo creo que tenemos en este momento muy claro que el desarrollo del sistema de salud ha venido cada día fortaleciéndose y esto nos está trayendo resultados favorables cuáles han sido los resultados el control de la pandemia que otro resultado hemos tenido no solo ha sido un control epidemiológico de la pandemia sino que un reconocimiento internacional en otros temas de salud como ser un país libre de malaria como ser un país en el cual sigue avanzando en la estrategia de vacunación no tenemos casos de herbovirosis elevadas en el territorio sigue la campaña para prevenir que estos pues se puedan incrementar y todas estas acciones están posicionando a El Salvador como un país que está dando muchas muestras de avance en el sistema de salud y al igual que los ha estado dando en el sistema de salud sabemos que los ha estado dando en seguridad sabemos que los está dando en educación entonces ver como el país está saliendo adelante y no solo porque lo diga el ministerio de salud o se diga a través del ejecutivo sino que porque la población lo puede apreciar la población lo ve es tangible y este cambio nos permite ahora por supuesto tener ese cumplimiento de los deberes constitucionales que son garantizar la vida la salud la educación y la seguridad y por supuesto no se va a parar ahora que viene a fortalecer el hecho que se tenga pues una asamblea legislativa que vele por los intereses es que se va a poder avanzar pues mucho más en el contexto del control de ciertas enfermedades en este caso de la pandemia pues no van a haber tantos bloqueos día con día incluso fuimos a la asamblea a tratar de exponer científicamente el porqué del tiempo que se solicitaba para poder tomar las medidas de contención epidemiológica del porqué había que tomar ciertas medidas tan importantes y fue difícil hacer esa comunicación con el órgano legislativo y de alguna manera eso fue generando dificultades que al país lo pudieron haber llegado a poner en una situación bastante complicada gracias a Dios el presidente tenía claro el objetivo de salvaguardar la vida de la población y eso es lo que se ha venido haciendo esperamos por supuesto que ante la necesidad de una intervención por parte del órgano legislativo en el manejo de la pandemia ante una situación adversa a causa de salud pues podamos tener ese apoyo correspondiente gracias a todo el esfuerzo del personal de primera línea a todo el esfuerzo de la población salvadoreña y al liderazgo del presidente ahorita estamos con una cantidad favorable de casos sin embargo pues estamos siempre ante las expectativas de los cambios que puedan suscitarse a causa de esta pandemia de COVID-19 y esperamos contar con el apoyo y el acompañamiento de todos los diferentes sectores de la sociedad del país para poder salir victoriosos ante esta enfermedad de COVID-19 en este momento pues por supuesto va a ser necesario el reestructurar y el analizar todo el gasto que se ha tenido a causa de la pandemia hemos visto que se ha pasado de un funcionamiento tradicional a las enfermedades endémicas que tenía el sistema de salud a tener dos años en los cuales todo ha sido un gasto tanto de las enfermedades de salud pública existentes como de la pandemia y esto lleva a generar movimientos de alguna manera que no se tenían planificados gracias a Dios ha habido un aumento del presupuesto lo cual ha compensado esas dificultades pero en la medida de lo necesario puede ser que los diferentes hospitales las diferentes unidades de salud vayan a necesitar un refuerzo presupuestario y esperamos contar con el apoyo del órgano legislativo para poder avanzar ante esta situación que se ha pasado que se ha pasado de un tratamiento de salud pública y esperamos de un tratamiento de salud pública Gracias por ver el video.